Yo profesionalmente trabajo en el mundo del marketing y la comunicación y por donde paráis alguno de vosotros y vosotras y estos partículas pues me suele gustar de vez en cuando parar también para ver qué andan haciendo en ese modo absorbente y aprendiz que a todos nos contagia y en el que solemos disfrutar también. Bueno, hoy es una sesión introductoria, ¿vale? Vamos a empezar un poquito con lo que es la presentación de todo el ciclo luego ya se dan sesiones monográficas, ¿vale? Nos preguntábamos un poco cómo abordar esta primera sesión introductoria porque también queríamos que interactuarais, que no fuese solo el que vosotros os respondemos y que estéis ahí escuchando, ¿no? Queríamos escucharos también, queríamos testear un poquito esos conocimientos que ya tenemos del tema tecnológico, ¿vale? que ya tenemos muchos conocimientos y entonces os vamos a examinar, ¿vale? Lo que vamos a hacer... Bueno, no sé si veníais preparadas para esto, pero vamos a empezar haciendo un examen. ¿Vale? ¿Os parece? ¿Estáis preparadas para el examen? Sí, sí, sí. Lo vamos a hacer con un caso práctico, ¿vale? Bueno, el caso práctico lo va a protagonizar la familia internauta, ¿vale? Porque ahora no sé si os habéis dado cuenta que ya no somos familias, somos familias internautas. Yo he estado pensando esto de familia internauta y me he dado cuenta que en mi casa somos ocho. Mi marido y yo luego tenemos dos smartphones, dos notebooks y dos ordenadores. No sé si os habéis parado a pensar cuántos es realmente en la familia internauta, cuántos dispositivos podemos llegar a tener en casa conectados a internet. Y cuánto tiempo pasamos ya conectadas, ¿vale? Cuánto tiempo estamos on y cuánto tiempo estamos on. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de esta familia que está conectada, ¿vale? En este caso son los padres con hijos y una hija, ¿vale? Y les van a... esta familia que está conectada y les están pasando cosas, ¿vale? Cosas que nos pueden estar pasando a cualquiera de nosotros muy fácilmente. Entonces, yo no sé, ¿para qué utilizáis internet? Si yo os digo así a votar pronto para qué utilizáis internet, ¿dónde estáis en internet? ¿Sin WhatsApp, emails... ¿Temas bancarios hacéis por internet? Sí, sí. ¿Temas de salud? También. Sí, sí. ¿Consultas? ¿Consulta online habéis hecho alguna vez? ¿Consulta online? No, no tengo la clave todavía. Hablan con el médico a través de... Sí, no, no la he hecho. No, porque te llaman, porque te ponen para... ¿Consulta telefónica? Sí, sí, al final le damos la solicitud y te devuelven la llamada a mí. Sí, pero online todavía no nos han... No, te vuelven por teléfono. ¿Consulta telefónica? Ahora nos han ofertado. Online suele ser en la medicina privada, en la seguridad social no hay. Ah, en la seguridad social. Ahí. Entonces, a momento, un teléfono... Y te cuesta. ¡Ey, te coja! No, pero es que es muy mentira. Si dejanla por... Para que te llame... Sí, te llamo. No te llaman cuando te hace falta, pero sí te llamo. Y una pregunta comprometida. ¿Y lo de mi online? ¿Hemos probado algo? No, no. Bueno, no lo puedo. Suena, es tarde. ¿Cómo están los que necesitan? No, no, no. No, no, no. Bueno, chicas. Ya sabéis. Muy chicas. Sí, pero no. No, no. No, no. No, no se sabe. Es que somos vascas. Somos vascas, ¿verdad? ¿Sabéis? Que de encuentro se llama Salud, Dinero y Amor. Y bueno, habría que... Por eso, ¿eh? Que tocar un poquito este tema. Vale, como os comentaba, eres una familia. Pues más o menos hace lo mismo que podamos estar haciendo a cualquiera de nosotras, ¿vale? En el uso cotidiano de internet. Entonces, vamos a ir viendo una serie de situaciones, ¿vale? Que nos han podido pasar, que hemos podido oír a alguien conocido que le hayan pasado. O que, bueno, que no sabíamos que pasaban, pero que, bueno, que sepamos que puede ser bastante habitual. Bueno, en primer caso, lo tenemos con la hija y con la tablet, ¿vale? Está en casa, está mirando la tablet y entonces le dicen que una amiga le dice que hay otra cuenta con su mismo nombre, que apunta en la red social, con datos e incluso fotos, pero que ella solo tiene su cuenta, pero que hay otra que es igual que ella. Money, 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 money. Sí. Eso creo que le han pasado a un ministro. Así, así, a ver. Estamos hablando de cosas que están pasando, ¿eh? Sí, sí, sí. Puede ser famoso o persona totalmente anónima. Igual ha sido ayer o antes ayer, ¿no? Un tal Borrell. Ah, vuelve ya a... Ah, no, no. No, alguien ha creado una cuenta en una red social que se llama LinkedIn, una red social profesional, y se está, ha subido una foto de Borrell y se está ofertando sus servicios a cambio de, pues, para asistir a conferencias y tal y tal. Y entonces, los titulares han sido, si me equivoco, Miquel, me dices, porque Miquel está en el ámbito de la comunicación escrita, el titular han sido, han hackeado la cuenta de Borrell. Mentira, no lo han hackeado. Han ocupado un espacio que él no ha sabido ocupar. Es decir, aquí no se trata solo de estar, de que te puedan utilizar, sino que además otro puede usurpar tu identidad. Por lo tanto, hay que, no vale solo con ser pasivos, hay que también vigilar lo que puedan decir sobre nosotros y las distintas posibilidades de presencia que tenemos que estar. Nosotros, como estamos en el otro lado de la balanza, cada vez que sale una red social nueva, más o menos la evaluamos y si vemos que tiene posibilidad de eso, lo primero que hacemos es abrir una cuenta para proteger nuestro nombre dentro de esa red social. Aunque luego no la vayamos a utilizar. Se trata de que si tú no estás, tiene otro, coge tu nombre. Entonces, claro, es muy goloso ser Miquel Aguirre Gaviria. Porque, claro, tiene una presencia y cada vez que yo digo algo, si digo que soy Miquel Aguirre Gaviria, la gente me hace más cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es mentira lo que estamos diciendo? Espero... No, no. Es un impresentado. Bueno, se me ha puesto colorado. Yo siempre intento utilizar nombres de personas que están presentes para que no haya caso. Y en este caso, lo de Borrell, como es un caso genérico y que ha ocurrido estos días, coincides conmigo, Miquel es además experto y asesora en estos ámbitos a organismos públicos. Vale, pues vamos a volver al caso de la hija de nuestra familia internauta. ¿Vale? ¿Le ha pasado eso? O podemos tener en la cabeza si queréis algo. ¿Vale? ¿Le ha pasado esto? Me ha pasado que hay otra cuenta que me está deslizando mis datos y mi apoyo. ¿Vale? Os voy a dar dos opciones. Y me gustaría que en grupos como de tres personas, ¿vale? Decidís qué opción tomamos. ¿Vale? Solo que una es la cobertura. ¿Vale? No valen las dos respuestas. ¿Vale? Opción uno, nos pasa este caso y ¿qué hacemos? Investigamos el perfil, ¿vale? Y opción dos, ignoramos el perfil. ¿Vale? Una de las dos opciones es la buena. Si nos dicen eso, que hay otro perfil, ¿qué hacemos? Lo ignoramos, ¿vale? No hacemos caso y eso ya se quitará. O lo investigamos. ¿Vale? En el último paso de tres, a veces lo que creéis que es la opción anemona. ¿Inorar o investigar? Yo necesito una aclaración. ¿Te pueden suplantar esos legales? O sea, ¿hay alguna ley que tenga pesado? En la resolución, hablamos de todo eso. ¿Vale? De momento vamos a... Es que yo tendría que saberlo para... Vale, luego una respuesta y lo explicáis. ¿Aquién se ha pensado en grupos, ¿vale? Si decidimos investigar o decidimos ignorar. Pues tienes que ir.